Para apoyar este caso, te puede escribir al nuevo número 50233826219, mandar mensaje de texto, nuevo número. Hola, hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores, queridos amigos, pues esperemos que se encuentren bien. Les quiero comentar que aquí nos encontramos en Matucuy 2, del municipio de La Tinta. Hoy pues aquí estamos con la señora Carmelina, ¿verdad? La mamá de Danielito. Pues en esta oportunidad venimos porque le traemos algunas cosas y aparte de eso, a lo mejor ustedes ya vieron el video donde estuvimos tratando un poco el asunto de la situación de Danielito, su pequeño hijo. Ya que como ustedes pudieron ver en el video, pues el niño no se operó, se perdió la cita. Pero queremos indagar más a fondo porque llegamos al extremo de ir nosotros a la PGN para que la PGN nos diera más información del cuanto, quién fue el que denunció y cómo está ese proceso. Si la PGN podía nuevamente solicitar una nueva cita. Pero ellos nos dijeron que desconocen tal caso, que ellos no manejan ningún caso de acá de La Tinta. Entonces Carmelina me dio un número, la cual no era de ningún personal, ni del centro de salud, ni del hospital, ni de la PGN, sino que eran personas ajenas que me decían que tenían que yo había llamado un número equivocado. Entonces yo les estaba comentando eso hace un momentito a Carmelina y resulta que al parecer ella me dijo que me dio un número equivocado, la cual como que en uno en dos dígitos ella se equivocó. Entonces en un momento voy a estar comentando un poco allá más adelante, ya están en casa porque quiero que ella me muestre el papel. Me imagino que allá ha de haber algún dato, ya sea un dato que la PGN o el centro de salud o los hospitales dio, pero ahí nos vamos a enterar más a fondo de quienes fueron los que vinieron a traer a Carmelina en ese entonces. Así es de que vamos a ir hasta allá para poder dilucir un poco la situación de Danielito y en cuanto a la operación que nos fue posible. Así es de que dentro de un momento les estaremos informando más sobre este caso. Bueno pues amigos, ya nos encontramos en la casa de Doña Carmelina. Venimos a dejar unos víveres de parte de David Lemus. Aquí nos encontramos con compañero Julio. Pues ahorita vamos a platicar un ratito con Doña Carmelina a ver qué de agradecimiento nos tiene Doña Carmelina. Hoy no nos recibió con mala cara. Vaya que hoy no está de... Nos fue a recibir ahí amigos. De mala cara, Doña Carmelina. ¿Cómo se llama? Como la última vez, ¿verdad? Ay sí, la última vez esa era mera rogante. Y sobre todo porque el niño se nos escapó y no quería enseñarse. Ah, no. Total, que pues nos sacaron las canas ese día. ¿Por qué siguen viniendo? Van a decir la gente que responden. ¿Ah? Sí, porque siguen viniendo. La verdad es que seguimos viniendo porque pues como está el suscriptor que pues siempre ha apoyado a esta familia. Yo me acuerdo que en mi estadía, en aquel entonces, hace más de un año, siempre ha sido el suscriptor que pues ha aportado para este caso. Incluso él le mandó este mueble que todavía recuerdo. Este mueble lo trajimos nosotros. Recuerdo que estaba tapado allá por Tamaú. Ay, Dios santo, yo también preguntaba cómo fue que trajimos esto. Ah, sí. No, esta mesa lo trajimos yo y tu hermano. Lo trajimos a Mecapa, lo trajimos las sillas y todo. Fue un trabajo muy pesado, pero aquí está todavía la colaboración de don David Lemus. Y todavía, miren, ya estamos a qué mes de este año, 2024, y todavía sigue apoyando a esta familia. Espero que doña Carmelina pues siempre pida a Dios por la vida de esta persona. Porque pues él siempre ha sido un fiel colaborador para esta familia. Incluso él es el que pues ha estado, estuvo y quiso patrocinar también para la operación del niño Danielito. El cual se encuentra ahí, ahí está Danielito, amigos. Como les estaba comentando, pues Danielito sigue con la hernia porque no se pudo operar. Pero vamos a comentarles un poco más adelante lo que vamos a hacer antes de la entrega. Por favor, Sarita, empecemos a sacar las cosas y les mostramos lo que trajimos. Y pues te voy a ayudar igual. Pero por favor, doña Carmelina, poneme mochila en algún lugar donde no se ensucie. Gracias. Ah, y me haces favor de mostrarme el papel porque necesito ver ese papel que te dio la PGN o el Centro de Salud, no sé. Por favor, en lo que yo aquí ordeno. Bueno, pues amigos, como verán, aquí está lo que se le trajo de víveres a doña Carmela. Gracias a don David Lemus. David Lemus. Suscriptor David Lemus se le trajo para los niños, se les trajo galletas, se les trajo arroz, salsita natura. Y aquí está. Espaguetis, chomín, azúcar, frijol, ducal, aceite, café instantáneo, sopa. Para que hagan una copita de huevos. Los huevos, más fideos entrefinos, floritos, los dos bolsos de cómflex, las sardinas, frijoles y la leche. Eso fue lo que se le trajo. Pues gracias, querido suscriptor. Dios lo bendiga por la ayuda que le está mandando a doña Carmelina. Es una gran ayuda para ella con sus niños, ¿verdad? Entonces, pues, esperemos un día de que Carmelina, pues, esté agradecido con Dios y con el suscriptor por la ayuda que le está. Así es, amigos, pues, gracias a Dios por la ayuda. Gracias también, querido suscriptor. Pues aquí en mis manos, queridos amigos, tengo algunos resultados y un papel, pues, que consta los exámenes del niño Danielito. El nombre del niño, pues, es Miguel Ángel Cucal. También, este, aquí hay un documento en la cual dice la edad, tres años, referente prehospitalario de la tinta, rayos X, ultracitograma, técnica en la sala de rayos y convencional previa a asepsia, antiasepsia. Posteriormente, se coloca sonda transeutral y se llena vejiga a máxima capacidad y se realizan proyecciones seriadas. Hallazgos. La radiografía vacía preliminar no muestra calificaciones anormales o lesiones óseas en la fase de cistotrafía miccional serial. La vejiga se llena a la máxima capacidad por vía retrogada y sus paredes son lisas, bien definidas, sin defecto, lleno de, lleno de su interior. No hay paso del medio de contraste hacia el domo que sugiera remanente permeable del buraco. No hay evidencia de reflujo visorrectal de alta o baja presión. La fase miccional no es adecuada, evaluada debidamente incontinencia y aso que pueda deberse a la edad del paciente. No se observa residuo urinario significativo posterior a la micción. Conclusión, no hay defecto de la pared de la vejiga urinaria en escape del medio del contraste incontinario urinario. Atentamente, el nombre del doctor, no veo, no veo mayores datos acá. Y pues también vamos a ver la cita al pediatra y todo eso, resultados del COVID y nada más amigos. Simple y sencillamente eso es lo que me está dando la señora Carmelina, resultados de laboratorios. Y vamos a ver qué más acá, igual resultados de laboratorios. Entonces, no hay ni el papel de la citación allá con el doctor. Me imagino que esto pues ha de ser alguno de ellos. Y lo otro es de que como les estaba comentando, pues ellos no... Ella me dio ayer un número, la cual es incorrecto. Hoy me dio un número correcto, entonces yo me voy a estar contactando con esta persona para ver de qué institución es o es particular o es algún personal del centro de salud o el hospital de la tinta. Porque no sabemos más a fondo quiénes fueron los que vinieron, pero sí el suscriptor pues David Pineda pues... O David Lemus Pineda pues nos pidió que nosotros indagáramos más sobre el asunto. Pero ayer nos dieron una respuesta y la cual fue que la PGN pues no tiene conocimiento alguno de la misma. Entonces ahora hay que esperar y a ver qué puede suceder, ¿verdad? Entonces eso es lo que les comento y pues muy agradecido siempre por lo que ha hecho el suscriptor por ella. Y así es de que vamos a quedar en espera de lo que pueda suceder. Operación no hubo, se canceló porque ellos no pudieron viajar. Entonces eso es lo que les comento y pues no sé si mi compañera Sara le va a estar cediendo la palabra a Carmelina para que pueda agradecerle al suscriptor algunas palabras así brevemente porque también yo sé que ella pues me imagino tendrá gratitud en su corazón por lo que se ha traído. Ya sabemos que pues quién va a venir y traerle lo que le traemos, ¿verdad? Y pues no le traemos nosotros de nuestro dinero sino que del suscriptor. Pero por favor y así cierre también usted el video mi querida compañera Sara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues nos comentaba Carmelina de que está agradecida pues con el suscriptor que le agradece por la ayuda que siempre él ha estado mandando. Pues ella dice que está contenta por recibir la ayuda del suscriptor Davilemos. Pues ella dice que si Dios le toque su corazón y que ella siempre va a estar esperando la ayuda del suscriptor que siempre me ha ayudado. Dice ella como que se refiere a solo a una persona a la que le ha dado la ayuda, me imagino. Eso entiendo yo entonces que está agradecida con el señor David Lemus. Entonces pues le agradecemos de todos modos, ¿verdad? A nosotros aquí nos encontramos con ella ahorita como siempre hemos dicho. Nosotros hacemos el esfuerzo para venir a entregar la ayuda. Pues ella dice que pues igual le pide al suscriptor de que si fuera pues... Como se dice ya se me fue la palabra, se me fue la palabra, perdón. Ella dice que si le hace favor de seguir ayudando o que le colabore por la cirugía del niño. Pues eso es lo que dice, la dejamos a su criterio del suscriptor porque él es el que manda, el dueño del dinero. Él es el que sabe, ¿verdad? Si está en su alcance, si a Dios le toca su corazón de que todavía se sigue el proceso de la cirugía de Danielito. Pues él sabrá, pues esos son los comentarios que nos dice Carmelina. Pues este... ¿Qué más dijo? Ya se me olvidó. Bueno, la verdad es que pues también compañera Sara quiero que le haga una entrega de un dinero a Carmelina. Y aquí les queremos comentar que los suscriptores que pues teníamos también entre la solicitud de la encomienda que nos hizo el suscriptor es traerle frutas y verduras. Pero nosotros por contratiempo y porque pues tenemos mucha prisa, tenemos todavía compromisos que solventar. Entonces nosotros se nos olvidó. Entonces, pero vamos a hacer la entrega del dinero para que ella pueda ir mañana al mercado y pues comprar lo que le vamos a decir que compre. Las cuales son verduras y fruta para los niños, ¿verdad? Ajá, se me olvidaba comentarle a su suscriptor de que Carmelina decía de que está dispuesta. Todavía está dispuesta para la operación de Danielito, pues ella dice que está en eso de que si le ayuda el suscriptor. Se me fue la palabra, cae la corta. Entonces le vamos a hacer la entrega de este dinero en efectivo a Carmelina para que, como decía el compañero Julio, pues nosotros tenemos otras cosas que hacer, otros casos, otras ayudas que entregar. Entonces se nos olvidó y le vamos a entregar un dinero para que vaya a comprar algo de verdura o fruta para los niños. Fue Carmelina. Y también te voy a entregar el papel, mija. Y voy a llamar en el número que me dice, saber que me contesta y les voy a estar informando y también ustedes, queridos suscriptores, se van a estar enterando de qué es lo que pueda suceder, ¿verdad? ¿Pero para qué? Voy a llamar para ver quiénes son, si ellos pueden solicitar nuevamente una cita con el doctor allá en la capital, en el hospital Roosevelt, o definitivamente ellos van a decir que miren ellos cómo salen. Pregúntale a ellos si quieren. ¿Qué es lo que está pasando Carmelina? ¿Le sale otra cita para la capital? ¿Le sale otra cita para la capital? ¿Le sale otra cita para la capital? No quiere viajar, dice. ¿Ella piensa que todavía le van a ayudar? Pues yo pienso que sí. Entonces, si no hay nada, no hay nada más, no hay nada más. Pero después de tantas cosas que ha hecho, decide. A ver, lo que pasa es que... ¿Ya todavía piensa que le van a ayudar? No, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. ¿Para qué vamos a estar llamando a la PGM? Pues no quiere ir, pero... Ay, ay, ay. Sí, tenías razón, porque no sabemos si son la PGM también. Bien. ¿Para qué es la PGM? Pero no quiere si tiene que estar en la capital. No, no quiere, no quiere. Carmelina no quiere viajar, quiere... Entonces, ¿qué quieres que... Supongamos decirle, supongamos que nadie le ayuda. ¿Qué va a hacer con el niño? ¿Nunca va a buscar ayuda de otra parte? ¿Sabes? ¿Qué pasa de nosotros? Sí, sin gato... Sin gato... Sin gato, 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 sin gato. ¿Va a dejar morir a su hijo así? Entonces, sacan al ayuncho. ¿Va a dejar a tu hijo así nada más? Sí, le pregunta que me hago, entonces, ¿cómo es que quiere que quiere? Pues sigue con la idea de que se le haga la cirugía al niño. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién lo va a hacer? Porque la última vez que venimos nos recibió muy feo y la gente nos criticó a nosotros. Sigue con el plan del privado. Ajá, pero porque si ya nadie le quiere ayudar. Eso es lo que yo entiendo, porque si definitivamente no quiere irse a la ciudad, entonces, este... Obvio que ahí, sin más preguntas, quiere lo privado. Quiere lo caro. Lo caro quiere. Entonces, ahí sí que, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Dejamos al criterio del suscriptor, sí, a ver, depende de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Como no quiere ir al... Pues no, pues no podríamos, perdones, no podríamos comprometer tampoco al suscriptor, David, David, David. Leemos porque... Ayudó mucho. Ajá, ayudó mucho. Entonces, eso de decir que dejamos al criterio del suscriptor, como que también estamos cometiendo un error nosotros, como que estuviéramos comprometiendo al suscriptor, la cual no está en su obligación. No está en su obligación. Él no está en su obligación, porque cuando él quiso y pudo, ellos no quisieron. Entonces, inclusive, el suscriptor nos decía, llévenle cosas, convenzan, hablen con ella, por favor. ¿Qué no hacía el suscriptor? Y ahora que ellos no tienen ayuda, quieren el privado y el privado... ¿Por qué no quiere irse a la ciudad? Porque yo pienso que es cierto, en la capital de Guatemala, pues siempre habemos... Se topa con gente que sí sabe el dialecto, no creo, porque no estamos en otro país internacional. Estamos en el país de Guatemala, pues yo pienso que... ¿Cómo es que llegan los demás aldeanos, las señoras, hay tantas personas ahí sencillas y muy humildes en este hospital? Entonces, ¿cómo es que Carmelina no quiere irse? Entonces, yo quería y mi marido no quiso, se puso terco. Entonces, yo le digo de qué, pues, que convence el marido, pues, que trabaje el marido para que paguen privado. Es que lo dijo don Ángela otra vez, él dijo, puedo trabajar tres meses. En la entrevista que yo borré, lo dijo, él dijo, miren, si nadie me ayuda, porque yo ya toqué puertas, pedí una ayuda, pero no me dieron. Entonces, ahora lo que voy a hacer es trabajar uno mis cuatro meses o tres meses seguido, voy a ir a trabajar lejos, dijo, entonces voy a juntar seis mil quetzales. Pero una operación para el niño no es ese precio. Yo calculo que unos nueve mil a diez mil quetzales es el precio de la operación. Entonces, ni aún trabajando tanto, tanto, va a poder lograr juntar ese dinero. Entonces, ahí es donde está un poco complicado la situación, pero bueno, saber qué van a hacer, pues, porque doña Carmelina no piensa dar su brazo a torcer a ella, no quiere ir a la capital. Lo otro es que la otra vez, a pesar de que va a ser gratis, la cirugía ya es gratis, porque es un hospital público. Lo único que ellos tendrían que preocupar son los gastos que van a ellos a utilizar, gastos de pasaje, gastos de comida, hospedaje, todo eso. Eso sí sería, tendrían que ellos buscar dónde, ¿verdad? No quieren, porque el temor de ellos es cómo le van a hacer en la capital, la capital es grande y todo eso. Pero, como les digo, ellos son los que están, quizás a lo mejor tienen miedo, pero deberían de perder el miedo por beneficiar al niño, porque el niño es el que va creciendo y a lo mejor, pues, conforme vaya creciendo, puede contraer alguna infección, ¿verdad? En esa área que, pues, tiene él descubierto, la cual, pues, es la herida en el ombligo. Pero, sabrá Dios qué va a pasar, eso es lo que les comentamos, pero, si alguien, pues, si hubieran, pues, alguien que diga, bueno, yo voy a financiar para llevarlo al privado, pues, nosotros le entramos. Ahí sí que, ahí sí que queda criterio de ellos, y porque la PGN tampoco sabe nada de esto, según tenemos entendido. Entonces, se complicó el asunto para Danielito, pero esto pasó porque ellos no aprovecharon la oportunidad cuando la tuvieron. Entonces, gracias, queridos suscriptores, esa es la información que les tenemos. Y, pues, sin más que decir, pues, en una próxima estaremos acá de nuevo para poder ver qué puede transcurrir en estos días. Así es de que gracias y, pues, bendiciones y hasta en una próxima.